Que le den dembow Aquí si hay suipa Que la bailen todas las noches y le den calor Fue la clave Ella quiere calentarse todo Que le den dembow Que le den dembow Que le den dembow Soy enamorado de su carita bella Soy enamorado de su piel morena Estoy enamorado de su carita bella Estoy enamorado de su piel morena Morena divina, vamos a hacerlo en latina Con presión de la fina, eso a ti te fascina Arne Mila, es que tú estás divina Cuando llegue vamos a hacerlo Que le den gusta que la vayas y que la jale por el pelo Que la recicla son y que le den dembow Su mirada y no tu sangre y su cuerpo en un sueño Ella me gusta que la baile, que la jale por el pelo Que la besa y que la sobe, que le den dembow Su mirada y no tu sangre y su cuerpo en un sueño Estoy enamorado de su carita bella 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 Estas en todo y ya la entiendo Morena divina, vamos a hacerlo en latina Con presión de la fina, eso a ti te fascina Asimila el que tú estás divina Cuando llegue a la fiesta, siempre rompe la fila Ella le gusta que la baile y que la jale por el pelo Que la besa y que la sobe que le den dembow el bueno Su mirada y no tu sangre y su cuerpo en un sueño A ella le gusta que la bailes, que la jales por el pelo Que la besa es que la sobe y que le den de moda el bueno Su mirada es notizante y su cuerpo es un sueño Estoy enamorado de su carita no bella Estoy enamorado de su pierna morena Vamos a hacerlo en divina, que esto quede fascinada Vamos a darle bambina, que esto está bien divina Con pasión bien latina, como una cifrina Todo el mundo pa' arriba Vamos a hacerlo en divina, que esto a ti te fascina Vamos a darle bambina, que esto está bien divina Con pasión bien latina, como una cifrina Todo el mundo pa' arriba Hicimos el hueco, esto es la clave Aquí si hay sube papá, esto es otro palo más Estoy enamorado de su carita no bella Estoy enamorado de su piel morena Estoy enamorado de su carita no bella Estoy enamorado de su piel morena Estoy enamorado de su carita no bella Estoy enamorado de su piel morena Gracias por ver el video.